Ha pasado un año muy bueno, giras, todo, y estás de regreso y tienes una fecha muy importante aquí en la Ciudad de México, cuéntanos un poquito. Así mismo es, estoy muy muy feliz de poder estar, venir con la gira tú y yo, que hemos estado por, bueno, por todo Estados Unidos, la gente también se la disfruta mucho y feliz. Vamos a estar en el Plaza Condesa, el próximo 24, jueves, y va a estar súper, me estoy loco, 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 porque llega el día. Entonces, un recorrido por toda tu carrera, además también como compositor, como dices, tal vez llegue algún invitado. Por supuesto, siempre. Ay, ¿por qué no puedo tener primicias? Algún día lo conseguí, pero bueno, eso sí puede ser. Sí, van a haber sorpresitas. Sí, van a haber sorpresitas. Ok, va a haber sorpresas. Sí, sí, me ha pasado, sí me ha pasado. Y pues, eso crea como una leve desesperación, porque es como que por más que uno trata de alejarse, es como que ya, 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 o sea, todo, todo, cualquier cosita, cualquier café mal puesto, cualquier lugar a donde iban, cualquier, entonces, cualquier mención, de repente alguien dice el nombre. ¿Y tú? ¿Dónde está? Exacto, exacto. Ya había un preacuerdo. Claro, claro, ahí ya no. Y efectivamente no me gusta como que tener esa energía trabajando en contra, sino que también no me gusta dejar que el ego pues se apodere de lo que... Claro, que es difícil, me imagino. Exacto, porque una canción, la verdad que donde sea, o sea, interpretada de manera que a mí me guste, ya yo me doy por servido, o sea, así la cante yo o la cante alguien más. Claro, me gusta trabajar con gente que me gusta como cantan, o sea, tiene que... Claro, si no lo harías. Exacto, no podría dar una canción y sentir que alguien que no estoy tan seguro de cómo la va a cantar, si me va a gustar a mí. Tiene que ser gente que yo le compraría el disco, ¿no? Exactamente. Para otro lugar. Cuando estoy feliz, para mí estar feliz es estar balanceado. Equilibrado, sí, totalmente. Equilibrado, sí, como en paz, sin pensamientos locos en la cabeza atormentándome, que eso es, para mí eso es estar en paz con uno mismo internamente. Ahí es cuando yo me siento y las ideas fluyen, o sea... Fluyen mucho mejor. Oye, es la primera vez que escucho de alguien así, porque como que escuchamos tu música y yo pensaría, está llorando en ese momento. Ah, no, sí lloro, sí lloro. Ah, sí llora, sí, ¿verdad? No, no es, no es, es porque la canción me lo provocó. Porque te emociona, no porque pasó en el momento. Exacto, exacto. O sea que diríamos que varias canciones de Tommy Torres tienen nombre y apellido y momento. Oh, sí, totalmente. Ay, eso me encanta, a lo mejor es que no me sé los nombres. Y a veces combino. Ah, oye. A veces combino. O sea, de dos novios así que... O sea, de dos novios así que... O sea, de dos novios así que...